Hoy iniciamos esta oración, Señor, dándote los buenos días, diciéndote, Bendito seas, papito Dios. Bendito seas hoy, mañana y siempre, Dios omnipotente y omnipresente. Bendito seas, porque Tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Antífona Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Vení, adorémosle. Vení, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Vení, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Vení, adorémosle. Entra, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Vení, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Vení, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera. No entrarán en mi descanso. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Vení, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Gracias, Señor, por la aurora. Gracias por el nuevo día. Gracias por la Eucaristía. Gracias por Nuestra Señora. Y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor. La alegría y el dolor al compartir tu camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 118. Salmo 118. Gracias por Dios. Salmo 119. Gracias por Dios. son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Éxodo 15. Higno a Dios después de la victoria del mal rojo. Antífona. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mal rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo. Los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín. Se saciará mi codicia. Empuñaré la espada. Los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se quien como tú, Señor entre los dioses. Quien como tú, terrible entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestras. Se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Salmo 116 Invitación universal a la alabanza divina Antífona Alabad al Señor todas las naciones Alabad al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todas las naciones De la segunda carta del apóstol San Pedro Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraiguen ustedes, pues, haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo, se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio A ti grito, Señor, tú eres mi refugio A ti grito, Señor, tú eres mi refugio Cántico Antífona Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a las naciones que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Preces Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el sumo sacerdote compasivo y fiel, Quiso parecerse en todo menos en el pecado a sus hermanos, y supliquemosle diciendo Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo Te consagramos este nuevo día Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada Y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Tú, que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra Encamina hoy nuestros pasos, para que obremos también como ella según tu voluntad Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Haz que, mientras vivimos aún en este mundo que pasa Anhelemos la vida eterna Y, por la fe, la esperanza y el amor Gustemos ya anticipadamente las delicias de tu reino Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Con la misma confianza que tienen los hijos con sus padres Acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo Ilumine las dificultades de nuestra vida Que no temamos ante la oscuridad de la muerte Y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Y recuerda, el amor de Dios es grande e infinito Y su misericordia nos acompaña todos nuestros días Que tengas un excelente y bendecido día